Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Auto Estéreo. El día de hoy vamos a hablar de tres ediciones especiales que se presentaron de diferentes Jeep, así como el nuevo Renault Logan automático, y también qué es lo que está sucediendo con el precio de la liberación, o la liberación del precio de la gasolina. Bienvenidos. Ponte al volante, ajuste el cinturón, y enciende tu Auto Estéreo. Bienvenido al mundo automotriz. Esto es Auto Estéreo, con Alonso Maldonado. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Auto Estéreo. Mi nombre es Alonso Maldonado, y bueno, pues ya estamos este día lunes, que fue, pues yo no sé si ustedes lo sintieron, pero se sintió esos lunes pesados. Yo creo que por el clima tan lluvioso y un poquito fresco, como que se antojaba más quedarse el día de hoy en la cama, pero bueno, nosotros estamos ya desde temprano preparando la información para todos ustedes, y también, bueno, pues también los queremos escuchar y queremos saber de ustedes. Ya por aquí me están llegando algunas preguntas por WhatsApp, en un momento más voy a platicar un poquito de ellas, pero también les recuerdo nuestros números en cabina, que es 3122-4200-3122-4266. Nuestro Facebook es Zona3 Noticias, el Facebook de Auto Estéreo, lo encuentran como Auto Estéreo, tal cual, y mi página de Facebook personal es Inter Automotriz, ahí buscan cualquiera de los tres, nos dan like, o más bien buscan a los tres, y nos dan like a las tres páginas para, pues, ayudarnos con sus likes y también que estén informados sobre todo lo que está sucediendo en Twitter. También nos encuentran como arroba Zona3 Noticias, mi Twitter personal como arroba Inter Automotriz, el sitio web Zona3.mx, mi sitio web interauto.com.mx, y el número WhatsApp 33-1880-7641, 33-1880-7641. Ahorita vamos a contestar un poquito más adelante las preguntas que nos están haciendo vía WhatsApp. Nada más quisiera comentar, quisiera empezar platicándoles un poco de estos tres modelos que se lanzan, o que, bueno, son presentados por parte de Jeep o de Mopar en uno de los salones internacionales más importantes, que es el de Frankfurt, que está, pues, que se está llevando a cabo en Alemania, o que, bueno, que estuvo, que se dio esta presentación en Alemania, en Frankfurt, y me parece interesante porque lejos de que se fueran vehículos que se presentaran en Estados Unidos o en la región, o en algún salón de Estados Unidos, que es lo que, pues, tradicionalmente se esperaría de Jeep, lo hacen en el salón, pues, tal vez uno de los más importantes y el más europeo, tal vez el más, el más europeo o en el que más citas se dan las, las empresas europeas, y es, desde mi punto de vista, es como un, pues, es como un manotazo en la mesa por parte de FCA, diciendo aquí estamos y también venimos a conquistar a los, a los europeos, y, bueno, pues, obviamente esto lo hacen con la intención, sí de, de, de generar ruido en Europa y también de que medios de todo el mundo hablen de, de, de sus vehículos, porque si bien, por ejemplo, pudieran haberlos presentado en Detroit, pudieran haberlos presentado en el próximo salón de Los Ángeles, pero creo que no habría tenido la, la exposición mediática que está teniendo, y, y aunque se trata de vehículos o ediciones especiales presentadas por Mopar, es como el, el generar que, que la gente los voltea a ver de nuevo y que no se, o sea, no, no perderse de vista ante modelos o marcas como Land Rover, por ejemplo, o, o ante muchas marcas que ya están empezando a vender SUVs, ¿no? Es como, eh, aquí estamos y es, es este manotazo fuerte por parte de FCA, y se trata de ediciones especiales de tres modelos, y voy a empezar a platicar un poquito de cada una de ellas, eh, la primera, o una de ellas es el Jeep Cherokee Crawler, así se escribe como, con K, es Crawler, y este Jeep Cherokee utiliza la plataforma del Cherokee Trailhawk, que, ojo, no hay que confundirnos con el Grand Cherokee, es el Cherokee este que tiene los faros o que ha generado bastante polémica por los faros superiores de tipo LED, que pareciera que son los faros principales pero no los faros principales están en medio, entonces es un diseño, un diseño bastante polémico eh, el que se ha generado a través de este Cherokee, pero en esta ocasión el Crawler, eh, pues hace, hace uso de una suspensión, una suspensión levantada, es decir, tiene, tiene mucho más altura al suelo para uso de todo terreno extremo, de hecho pareciera que fue modificado por, eh, pues por algún cliente estadounidense que quiso, que quiso, ya ven que de repente los levantan y casi tienes que subir con banquito, pues hagan de cuenta, está levantado bastante, eh, ya de fábrica con, con esta suspensión especial todas estas preparaciones lo hacen a través de su línea Mopar, que también ese es otro tema eh, a partir de que, bueno, Mopar siempre había sido como la línea de accesorios de Chrysler, de repente estaba muy en el olvido y ahora que, que es FCA o que Fiat invierte en, en todo lo que es Chrysler y se crea este grupo, Mopar queda como la, la, la marca oficial de servicios, de accesorios, de refacciones, de todo FCA, entonces ya toma otro, otro nivel de importancia y empieza a convertirse también no solo en el, en el proveedor oficial de, de partes de servicios, sino de, de accesorios y de transformación de vehículos, entonces Mopar es quien transforma estos dos vehículos, este Cherokee, este Cherokee, eh, Crawler utiliza la plataforma del Treyhawk, tiene neumáticos BF Goodrich, KM2, las defensas también son ampliadas, tiene placas protectoras para el uso tipo off-road y el motor, pues es el, el popular Pentastar V6 de 3.2 litros que entrega 272 caballos de, de potencia otra cosa interesante, este, esta versión, este Cherokee, también la versión, pues las versiones normales que podemos ir a comprar nosotros a los distribuidores, tiene una caja automática de nueve velocidades, que en un principio dio por ahí algunos, no era problema como tal, simplemente los ingenieros como que no terminaban de afinar la caja en relación al motor, entonces, eh, pues era, era bastante raro, a mí me pasó con el Acura TLX, también como que de repente sentías que no terminaba de, de cuadrar, o sea, como que el motor no sabía en realidad que, que velocidad meter, y a veces, eh, la respuesta era un poco lenta, porque, se quedaba como pensando la computadora a que velocidad meto, esto ya, ya lo han resuelto, y bueno, pues ya el desempeño de Cherokee con esta caja ya se ha regularizado, y también, bueno, tiene un sistema de tracción a las 4 gradas llamado Jeep Active Drive Lock, que bueno, tiene un rango bajo y bloqueo de inferencial trasero. El segundo vehículo que presentaron es el Jeep Wrangler Rubicon Sunrizer, que utiliza como plataforma el Wrangler de toda la vida, pero que se modifica con un color naranja mate, que le da el nombre al, al, al modelo, también, bueno, todos los accesorios Mopar, tiene ya luces LED, eh, por ahí hemos visto ya en Guadalajara, se pueden ver algunos Jeep Wrangler con, con unas barras de luces LED, eh, y que le agregan las personas, bueno, ya ahora lo tiene montado de fábrica, también la suspensión se eleva en 4 pulgadas, a través de un kit especial, se incorporan luces LED también en la parte, en las calaveras traseras, es decir, se moderniza un poco, también en el interior cambia, tiene piel negra, con toques naranja fluorescentes, es decir, contrasta, el Jeep Wrangler, este Jeep Wrangler tal vez no, no se ve tan, tan modificado, o no se ve tan novedoso, porque al ser el vehículo que, pues, más popular de la marca y que también existen mucho más accesorios desde hace tiempo, eh, pues pareciera que simplemente una persona la llevó a una de las tiendas de, de accesorios y se lo modificaron a tope, pero bueno, pues lo, 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 lo interesante es que ya viene modificado por Mopar, entonces la garantía y todo eso. El tercer modelo que se presenta es Jeep Renegade Trailhawk, que este Renegade está por llegar a México, llega, eh, bueno, la versión normal llega a finales de año y se trata de, pues, de, de, de un Jeep que retoma el nombre de Renegade que es, generalmente se utilizaba para versiones especiales de algunos otros modelos de la marca, ahora ya este, este nombre le da vida a un modelo propio, eh, no, por ahí se ha, se ha, se había especulado que sustituía a Patriot, a Patriot o Compass, no es así, a México va a llegar, va a seguir vendiéndose Patriot, va a seguir vendiéndose Compass, por encima estará Renegade, por encima de Renegade estará Cherokee, aunque habrá unas versiones más accesibles de Cherokee que lo que llegará a este Renegade, porque llega como una especie de nicho, como, como si fuera un mini dentro de la marca Jeep, es, llega como, como este vehículo más chic, muy equipado, muy, de un diseño muy particular y para un perfil de clientes que, que buscan más este diseño o, o esta, o la diferenciación por diseño, que por tener un vehículo a lo mejor tan, tan grande como sería un Cherokee o algo, o algo así, no, llega esta versión Trailhawk que prácticamente ya será como, como se venderá próximamente, que bueno, pues incluye también, eh, una imagen personalizada, rines 17 pulgadas, placas protectoras, más citadinos, o sea, en realidad creo que, eh, si podemos ver esta versión más, más común o sin tanto excentricismo como las otras dos, y bueno, pues llegará también la versión normal de Renegade, llega a finales de año, se espera que cueste alrededor de medio millón de pesos, eh, unos 500 mil pesos, poquito menos, poquito más, todavía no se confirman precios, pero bueno, pues los invito a que chequen estas, estas tres versiones que están bastante interesantes, a mí me gusta, en lo particular, me gusta mucho el Wrangler, es un vehículo que de, de entrada, así hasta los básicos, me, me llama mucho la atención, y esta versión Sunrise, eh, Rubicon Sunrise, eh, está bastante interesante el color, los accesorios, la, por ejemplo, tiene luces, eh, luces diurnas tipo LED, eh, la fascia también, bueno, la defensa también cambia, las llantas, nos está, está bastante padre, y ojalá, digo, si, si la vendieran ya como una versión especial, también aquí en México en un futuro, y con el dinero suficiente, creo que muchas personas se inclinarían, sobre todo por esta versión de Wrangler, eh, la Cherokee, pues no me termina ni mucho de convencer, aunque sí se ve un poco más ruda, finalmente el, el, el diseño general es un poco refinado, entonces como que ahí no cuadra, y al Renegade, pues sí es bonito, de entrada es muy bonito, esta versión no, no tiene tantas modificaciones como, como Wrangler, pero, pero bueno, pues también ahí estará, estará presente, y esta información, o bueno, las imágenes las pueden checar en mi sitio web, eh, les recuerdo es intraauto.com.mx, ahí entran y van a estar las, las, las imágenes y toda la información de los, de los cambios que, que se presentaron, o bueno, las modificaciones que se presentaron en, en estos, en estos tres jeeps. Vamos a ir a un corte comercial, y regresando, voy a contestar ya las preguntas que nos están haciendo llegar, que todavía nos están llegando a través de, de, de WhatsApp, ahorita, no se me desespera, ahorita regresando, las contesto, pero también lo recuerdo nuestros números en cabina, 3122-4200, 3122-4266, el número de WhatsApp es 33-1880-7641, 33-1880-7641, regresamos con más de Autoestereo.